Cuando sales a la calle Cuando sales a la calle Cuando sales a la calle Con el mundo para rotar Con el mundo para rotar Con el mundo para rotar No va a ser lo mismo, no quieren ver con él No va a ser lo mismo, no quieren ver con él No va a ser lo mismo, no quieren ver con él No va a ser lo mismo, no quieren ver con él Sigue preguntando, ellos te van a patear Las ciudades de esas que nos quieren humillar Sigue preguntando, ellos te van a patear Las ciudades de esas que nos quieren humillar Para que yo nos rota, no se diga la calma Con el mundo para rotar Para que yo nos rota, no se diga la calma Con el mundo para rotar No va a ser lo mismo Gracias. Gracias.